¿Viene oyendo a Rigo? ¿Usted conoció a Rigo? Ya ¿Cuál canción es esa? Sirenito Sirenito ¿Viene de Matamoros? Sí es ¿Acabe de pasar o qué? ¿Aquí vive? No, en Matamoros ¿A poco allí vive usted? En la primera de mayo, en La Esperanza ¿Usted que es de Hualo? Hualo Entonces somos de la familia Hualo y Subarena ¿Y así pasó con la sinfonola? Sí Hualo y Subarena Y también al Pelayo Y al Grupo Tiempo ¿Qué hubo? ¡Adiós! Así es A todos ellos los conozco Ah, qué bueno Entonces viene Los duendes del control Ah, los duendes De Chencho Oiga, pues usted es músico o qué No, no, pues anduve mucho Se hacen los bailes y las terrazas Entonces, ¿Usted conoció el caballo? El 2x2 El 2x2 ¿A Juan Alberto? ¿A Juan Alberto? ¿A Juan Alberto qué? ¿De la Cruz? La Edad, Mundo Sánchez, Mundo Gómez Mundo Gómez ¿74 dólares? Sí, para allá y para acá Para todo el mundo ¿Está bueno mi amigo? ¿Entonces ahorita se regresa para allá? No, más tardecita ¿Se ha hecho una hamburguesa y se regresa? Las casuelitas ahí al menudo ¿Está bueno el menudo ahí o qué? El menudo Grande, chico ¿Quién es la que está ahí en las casuelitas? ¿Quién atiende? No, pues el dueño El dueño de la gente De la señora porque hace muy bien ¿Por cuánto cobran ahí? 8 dólares ¿Un casuelazo con batante cebolla? Con todo ¿Triple cebolla como Beto Lodonal? Se aventó en la vaca un menudo Y luego estaban los soldados y les aventó un fogonazo Se abrieron los soldados luego luego Sí, sí No, sí Entonces se avienta el menudazo Rayos del sol, todos los conjuntos Hoy ¿Cuál es esa? ¿Y que me muero? Así es ¡Qué chulada! ¿Y ahí se va como lo mando queriendo? Sí, ahorita descanso ahí Y me siento un rato y me camino ¿Ya no has hecho sus caubamas, no? No, sí, sí me viento Pedía en la tarde Sí, un seisito de burlaya allá ¿Y por qué no se le aviento aquí en La Palma como antes? ¿En aquellos años en La Palma? Aquí en La Palma ¿Se acuerda de La Palma? No La Carta Brava El Barla Palma Ahí no había esta Carta Brava también La Carta Brava aquí en el barril Sí, en el barril Sí, toda la marqueta anduve aquí yo Todo le dio vuelta a la media luna y la chinga Cinco y seis Cinco y seis Te pego a la catorce en veces también allá y así El monkey ¿A bailar con las engarruñadas allá? Charles 1, Charles 2 y todo Ay Cabañitas El monkey de la changa y todo eso ¿Y allá para la capilla no va? ¿Para allá en Matamoros? Sí, como no, allá conozco también al otro güey, al soldo Pérez que es de la orera ¿Ahí se pone a vender chacharas al soldado? Dice que ya no fuman ni comen ni nada No, no, sí, pues es de la orera, pues que pues Y que ya los muchachos, y a Pepe López también lo conoce, a Pepe López Sí, no, te digo, ahí la parcela, la rola, el transporte, el domino No, pues tiene todo bien controlado, tiene todo bien controlado ya Está bueno, amigo Estamos pendientes, siga, siga su camino, pues ya, gracias por su atención Repítame su nombre José Zenaido José Zenaido Así nomás Montoya Montoya José Zenaido Montoya Gusto en conocerlo, en saludarlo, échale ganas ¿Ya le falla un remo o qué? Ya, me falla ¿Qué le pasó? Eh, según dicen que tenía diabético y no No, no Pues ya sanó, ahí me chingaron un video y ya sanó Ya sanó ¿Ya cuando se los mocharon le dijeron que estaba diabético? Sí Ahí nos está casi entero En el center ahora está la demanda, a ver qué pedo Ah, va a estar pesudo Vamos a ver, terminamente yo Bueno, pues adelante caminante Suerte, mi amigo, que le vaya muy bien Bye Ya se va, mi amigo, fuera música de Rigo Revista vertical Periodismo que va a fondo Periodismo que va a fondo No es justo No comunes Vamos a ver Lo de fero